¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien en el momento Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Maragua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. ¿Qué oración, mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta el camelón, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pas. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. ¿Qué oración, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menéar, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta ma lasagna, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pas. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. Que voy a hacer, je suis perdue Que voy a hacer, mi corazón Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible